las avivazadas de petro y su combo para tapen tapen el desmadre de la reforma agraria la procuraduría acusa que desde que está en el cargo la ministra mupica los procedimientos del sistema integrado de gestión de la ANT se han cambiado cuatro veces en un año columna de aurelio suárez montoya para semana el procurador para asuntos agrarios gustavo adolfo guerrero al día siguiente la publicación en semana de la columna la reforma agraria de petro otro negocio maloliente dio a conocer una actuación preventiva de los procesos de compra de predios para la reforma rural dirigido a la agencia nacional de tierras ANT sirve complemento a dicha columna que trató de siete casos con evidentes ilegalidades en la reforma agraria para explicar las causas del fracaso de la más importante reforma social y económica que como va no implicaría ningún cambio en la inigua distribución de la tierra en colombia de las peores del mundo lo acontecido es la más infausta de las oportunidades perdidas en este gobierno a manera de introducción guerrero afirma que se han puesto de relieve diversas inconsistencias y desviaciones de los procedimientos estándar que podrían comprometer la integridad y efectividad del proceso de adquisición de tierra y que se conocen acciones que se juzgan como no concordantes con las reglas que gobiernan el procedimiento de compra descripción retórica para referirse a anomalías que pueden ser delitos para ese informe se seleccionaron al final 100 casos 86 primero y 14 después de 288 procesos hasta esa fecha que habrían concluido en una decisión de adquisición mediante documentos de promesa de compra venta advierte que en el examen de los expedientes seleccionados se encontró multiplicidad de criterios sobre el área aprovechable producto de la mezcla para hacer las compras de dos disposiciones la ley 160 de 1994 y la 22 94 de 2023 el procurador enumera y contípica cada capítulo de hallazgos con responsabilidades fiscales y quizás penales pues trasladó el escrito a la contraloría y a la fiscalía ese listado se resume a continuación hay 16 predios adquiridos sin vocación agropecuaria por 51 mil 787 millones otros 16 con irregularidades en las promesas de compra venta que comprometen 30 mil 823 millones son 8 las transacciones en valdíos no adjudicables por 15 mil 281 millones y 10 más que incluyen cuerpos de agua que no son objeto de excesión por 11 mil 791 millones así como 38 procesos sin actas de entrega por 27 mil 39 millones entre los que hay 14 de la sociedad de activos especiales sal las alertas totalizan 136 mil 911 millones cifra algo inferior a la que se denunció en la columna citada sin incluir los pagos de avalúos en inmuebles que después no ingresaron al banco de tierra peor es imposible y aparece más el red en puerto lópez hay ruido con los predios laguna y reforma pues las familias asentadas allí que por años han sido utilizadas por politiqueros regionales después de publicitado acto presidido por el actual director felipe harman en el día del campesino recibirían los títulos solo a fin de año luego de ser caracterizadas harman dice que ha puesto 22 denuncias conocidas hasta ahora las tenían tapadas y que suspendió los pagos de las tierras transadas con lo que la reforma agraria estaría estancada pues si no se perfeccionan las compra ventas no habrá asentamiento de ahí el paro anunciado por la ANU para el día 7 de julio un desmadre total si bien al anterior director de la ANT Gerardo Vega nadie lo ha llamado a rendir cuentas y la causa de su salida sigue en el secretismo la responsabilidad política de la ministra Mujica es inexcusable tanto por el cúmulo de desalizados bajo su administración como porque no pudo encontrar una rusa cierta para el proceso la procuraduría acusa que desde que está en el cargo los procedimientos del sistema integrado de gestión de la ANT se han cambiado cuatro veces en un año de un total de seis multiplicaciones en 14 meses es acaso esta parálisis causada por su propio gobierno la que Petro denunciaría en la ONU la reacción de la ministra de agricultura Jennifer Mujica al agraviarme como derechista o avivato por las denuncias hechas omite la irrebatible frase de Carlos Gaviria que corrupción izquierda se contradicen en sus propios términos tradición a quien denuncia las corruptelas o el que pervierte la acción política justificado en fachadas de supuesto izquierdismo la real avivata estriba en el tapen tapen en insistir como Petro en una conspiración de afuera cuando se ha configurado una administración infestada de podredumbre con escándalos como este tan penoso en la ANT como los de la UNGRD en camiones en giros de mañana en ollas comunitarias y en las obras en la mojana como en la licitación de los pasaportes como los contratos de Urias Torres en el Penoge y como los atrevimientos de Ricardo Roa en Ecopetrol gobierno tan enlodado como sus asiagos antecesores